Estamos ya de regreso en Interlínea Semanal, bienvenido Fernando, incorpora Fernando Velázquez. Y bueno, la sorpresa, la nota de ocho... No es sorpresa, tú ya te lo esperabas. Red Recolector quiere nomás... Ah, bueno, sí. Doy la información. Aumentar la tarifa de por sí cara de recolección de basura en León. Esta empresa que tiene una concesión de 25 años, lleva apenas, no completa dos. Entró en 2014, apenas el primero. En octubre, el primer año apenas. Bueno. Desde que vimos la forma en que se llevó a cabo el proceso de licitación y posteriormente los títulos de concesión, hay que recordar que son tres los títulos de concesión, dos de Red Recolector y uno de GISA. Por sectores en la ciudad. Exactamente, en tres sectores fue dividida la ciudad. Ya se veían cláusulas bastante mañosas, digo, ventajosas para la empresa y no para el municipio. Algo que es totalmente risible porque se supone que el municipio debe estipular las cláusulas para defenderse, o sea, para sacar cierto provecho. Para garantizar que le den el servicio y que no le salgan con domingo 7. Así es. Hoy se realiza la Comisión de Gestión Ambiental, en la cual sale esta solicitud de incremento que hace Red Recolector. Pero hay datos bastante, bastante curiosos. La petición formalmente la recibe la Dirección de Gestión Ambiental el 26 de octubre. Estamos hablando del pasado, de este lunes al anterior. Hasta ahorita, estamos hablando de casi 10 días hábiles después, se le hace del conocimiento de la Comisión. ¿Qué dicen los títulos de concesión? Los títulos de concesión dicen que sí, en efecto, entre septiembre y octubre las empresas, en este caso Red Recolector y GISA, tienen derecho a pedir un incremento con base en fórmulas calculadas para ello, para aplicar al siguiente año. Red Recolector agota prácticamente todo el plazo y lo hace a finales de octubre, cumple con su plazo. Pero además, otra... ¿Y cuándo debe resolvérsele? 30 días naturales tiene el municipio para resolver. Terminando. Y lo más interesante es que si el municipio no justifica la contra o simplemente no responde, automáticamente se valida la solicitud que hagan las empresas. O sea, eso está en la... ¿Una negativa ficta? En la cláusula quinta, ahí especifica que si el municipio no niega ni avala, o sea, deja pasar, se vence el plazo, automáticamente se valida... ¿Y la respuesta puede ser simplemente no o tiene que argumentarla? Se supone que debe ser argumentada y se supone también que son cálculos que deben participar ambas partes. Pero entonces sí llama la atención que por lo pronto Red Recolector, de forma, creo yo, meñosa, deja hasta finales de octubre para hacer la solicitud. Y aún así lo que más causa ruido es que hayan dejado ya por lo pronto transcurrir 10 días naturales después de la solicitud. ¿Se durmió Ricardo de la Parra? ¿Qué le pasó? ¿Novatada o...? Es muy raro porque incluso en la Comisión de Gestión Ambiental... O ya empezó a actuar Carlos Medina como representante de Red Recolector. Por lo pronto los panistas que están en la Comisión de Gestión Ambiental, junto con el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, ya dijeron que, bueno, si los quieren, quiere ser un madruguete. Y el más enérgico fue Sergio Contreras al decir ¿por qué si se recibió desde el 26 de octubre? ¿Por qué hasta ahorita nos están avisando? Incluso por ahí José Luis Manrique, del PAN, utilizó la expresión de nos quieren tomar el pelo, ¿no? Entonces va a ser un tema que sin duda... ¿Pero quién se lo quiere tomar? ¿Red Recolector? ¿O Ricardo de la Parra? ¿O quién esté detrás? Digo... ¿Y el papel de Norberto, cómo se pedía? Norberto Origel. Origel del CIAP. En este caso también... El emisario del pasado. Es algo que estamos platicando hace unos minutos, que supone que la petición debería haber sido turnada primero al Sistema Integral de Haceo Público y de ahí ya turnar a comisiones. Lo que argumenta Ricardo de la Parra, entiendo, es que no se le reportó. Por eso la premura de solicitar la sesión extraordinaria el día de hoy. Entonces, algo pasó ahí que se supone se retrasó la entrega de este oficio o no se le dio, no se le tornó conocimiento en su momento a él directamente o al ayuntamiento, ¿no? Entonces, hay digamos como que dos retrasos que son muy sospechosos. El primero para entregar del Recolector su requisición y luego para reportar esa requisición una vez entregada. Eso es forma y es relevante, pero el fondo es muy importante. 11% de incremento en un año es tres veces la inflación. Y ojo, estamos hablando de un servicio. Como ya un servicio caro, exactamente. Exactamente. Cuando se hizo la licitación lo que más se cuestionó es, bueno, vamos a pagar 40 millones de pesos más al año por este nuevo sistema de recolección que lo vendieron como más sustentable y con mejores prestaciones para los trabajadores. Al final de cuentas, un año después, ¿qué es lo que hemos visto? Yo realmente, y creo que nadie, ha visto una mejora sustancial en el servicio de recolección. Se ha mantenido igual que antes. Antes lo realizaban 90 empresarios locales. Ahora la tiene una empresa de Monterrey y otra empresa ahí de capital portugués y mexicano. Entonces, sí llama la atención que incluso en ese momento también se prometieron los famosos centros de acopio para reutilizar los desechos. Y la basura está siendo compactada de diferentes calidades. Antes el servicio era notorio, era visible. Precisamente este argumento que mencionaba Betis Manrique en su momento de que los trabajadores estaban expuestos. Bueno, estaban expuestos porque arriba del camión, al no haber una cultura de la separación de basura desde el ciudadano común, bueno, los pepenadores lo que hacían era, arriba del camión, estar realizando esa separación para después llevarlo a los centros de acopio, ¿no?, a los famosos bodegueros. Estas unidades compactadoras lo que hacen es prácticamente utilizar todos los residuos y los compactan. Entonces, la parte ambiental tampoco se ha cumplido del todo. Y estamos viendo con relleno sanitario, el año pasado también tuvimos una nota aquí al respecto en zona franca sobre el tratamiento que le están dando en el relleno sanitario. El servicio es menos, tiene un costo más económico para las empresas porque no pasan todos los días por todas las colonias. Ese es otro detalle. Eso les ahorra combustible, les ahorra… Pero es exclusivamente para Red Recolector. O sea, a Red Recolector se le paga más que a Giza por tonelada. Y Red Recolector tiene un servicio terciado. O sea, mientras que Giza, en la zona que tiene… Y terciado es decir, porque es lunes, miércoles y viernes. O martes, fases, sábado. Dos días se pierden tampoco. Exactamente. O sea, con la misma flotilla pueden hacer el servicio, mientras que Giza sí tiene necesidad. Pero están haciendo el negocio de su vida. Definitivamente. Porque está costando menos, tienen menos unidades, les están pagando mejor la tonelada y ahora quieren un incremento. Y todo nace de un contrato que hace el municipio pensando en beneficiar al empresario. En ninguna cláusula, tú la ves una por una y realmente no hay ninguna sola cláusula que le permita al municipio al menos velar por la calidad del servicio. No puede rescindir el contrato, le sería costosísimo. Sí, o sea, en ese detalle específicamente, si decidiera el municipio cancelar estos contratos, debería pagar lo correspondiente al 40% como si hubiera prestado desde el resto del periodo lo hubiera pagado. Entonces, cláusula por cláusula pareciera más bien un contrato hecho para beneficiarlo. Por parte del municipio. Se empeñó completamente. Que es lo que da una gran sospecha de corrupción, que los funcionarios públicos que se involucraron en este tema recibieron beneficios personales. Digo, es sospecha, no hay pruebas, pero la cantidad de ventajas que le otorgaron, siendo los guardianes de la economía de la ciudad y de la calidad del servicio a sus habitantes, fueron totales, como si fueran socios de Red Recolector o por lo menos comisionistas. Eso creo que no está mucho a debate. No sé quién sea el valiente que vaya a salir a defender esa decisión de la administración Botello. Y sobre todo también tomando en cuenta que no solamente sucedió en León. Horacio Guerrero Marroquín, el mayor accionista o el propietario de Red Ambiental, que es la empresa de la cual es filial Red Recolector, ha sido señalado en muchas ciudades, en otros estados, Campeche, San Luis Potosí, por ejemplo, a través precisamente de moches, de ciertos beneficios a gobernantes o a regidores y demás, obtener contratos por periodos bastante largos, que al final de cuentas es una ganancia, o es asegurar un negocio bastante redituable, vaya, con formas bastante cuestionables. Y no ha tenido empacho en dejar sin servicio de limpia a ciudades importantes. A San Luis Potosí, por ejemplo, lo pueden ver en periódicos, si googlean Red Ambiental, en San Luis Potosí hubo problemas de varias semanas o días sin recolección de basura, presionando a un ayuntamiento, PRI en aquel caso, porque quien había dado la concesión era panista, y las cosas fueron al revés. Ahí Carlos Medina fue el gestor con los panistas, para incrementar la tarifa. O sea, ellos sí saben lo que están haciendo, sí es una táctica bien probada, y deben tener buenos abogados y buenos estrategas para trazar esta ruta crítica. Digo, quizá la esperanza que tendría la administración municipal de López Antillana sería que en este periodo se definieran los litigios que ya hay, precisamente por toda esta serie de sospechas y pruebas de que es un contrato totalmente que perjudica al erario, y que están ahí, digo, están en proceso. Ya ha habido, por ejemplo, la orden del Tribunal de Contención Administrativo para reponer el fallo, más no todo el proceso, que es lo importante. Ese es otro fallo que está teniendo. Yo creo que esa es la parte importante de todo este enramado. Pues la única vertiente adicional que pudiera tomar este giro, que pudiera tomar esta historia, dependerá mucho de lo que falle el Tribunal de Contención. Todavía los antiguos concesionarios están a la espera de ese fallo, que es importantísimo, pero que sobre todo no esté trastocado por cuestiones políticas, porque es nuevamente la piedra angular donde empiezan a definirse muchas de estas cosas. Desgraciadamente no son situaciones técnicas las que imperan. Pero ese fallo estará teniente, no es inmediato. Hay especulaciones incluso que apuntan hasta el próximo año. Entonces, eso va a ser importante, pero mientras se tendrá que definir cuánto se le va a pagar. Y otro agujero más en esta herencia, donde yo creo que todavía no acaban de encontrar todo lo que falta y todo lo que van a tener que tapar, sacando recursos de otras partes, la administración de Héctor López Santillana con respecto a lo que le heredó Bárbara, Octavio Villasana, que yo creo que Octavio Villasana fue en el tránsito en este tránsito. Pero por lo pronto es, creo, una prueba de fuego para López Santillana porque es injustificable por donde le quieras ver y por más que te prometan nuevas mejoras y demás, no puedes dar el 11% a una empresa que no ha cumplido con lo que se supone debería cumplir con base en el pago que le estás dando. Y vamos a ver qué pastura adopta Carlos Madina también. También. Que ya abierto y reconocido trabajó para estos empresarios. Él anunció incluso que ya había cesado su colaboración en la campaña. Pero bueno, pues fueron muchos años buenos, no sé si socios o patrones, yo creo que más bien patrones que hicieron negocios juntos. Y siempre algo queda, ¿no? Claro. No creo que Madina tampoco vaya a lanzarse de frente contra Horacio Guerra Marroquín. Un tema nada más que quisiera, me parece también interesante lo que sucedió en la obra pública, en la desaparición de la figura del director operativo de esta dirección, porque es un puesto que se crea en el sexenio de Ricardo Sheffield y es el talón de Aquiles. Fue el talón de Aquiles de la administración de Bárbara Botello. Mucho pasó por las manos de Misael Mexicano, de manera incluso excediéndose en sus funciones. Bueno, pues le dan ese corte de tajo y se retira esta función. Y me parece muy interesante lo que dice el nuevo director de obra pública al decir, bueno, pues es que supervisar la obra, pues me toca a mí. ¿Por qué se creó este puesto que prácticamente no tenía una finalidad? Era inentendible. Fue uno de los argumentos. Y que me parece que es parte de uno de los retos que tiene precisamente la administración de López Santillán. Sanear esa dirección que tanto dolores de cabeza le causó a Eugenio Martínez, a Alejandro Kohnhauser y todos ellos, precisamente por la no aplicación, la pérdida de recursos, la negligencia para poder hacer efectivo algo que se supone sería uno de los laureles de la administración de Bárbara Botello. Y bueno, el periodo de gracia, que yo creo que casi no existió, de Héctor López Santillán, creo que llega a su fin. Hay otros temas como las ambientalistas activistas que venían hace un rato. Más temas ambientales. O sea, si Héctor López le da continuidad al tema del CIT, la tercera etapa que tendría que, porque además hay fondos involucrados de manobras, etcétera, le va a tocar la chamba fea de cortar los árboles a él y del desgaste que eso va a significar. Lo que él está apostando es a reducir el número de árboles, pero no ha hablado en ningún momento de cambiar el proyecto. Pero deberían reunirse con la gente, deberían sentarse, escucharlos. Se supone que quiere ser una administración diferente, ¿no? El problema también son los tiempos. O sea, el involucrar recursos federales, él también ya acaba de llegar. Con los dedos contra la puerta. Exactamente. O sea, no tiene mucho margen de maniobras. Y finalmente, los ajustes al transporte público. Es otro tema importante que acordaron con los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte. No se ha cumplido la gratuidad de los adultos mayores, todavía los concesionarios. Bueno, por si ellos fueran, incrementarían la cuota del transporte público cada año, ¿no? Bueno, por lo pronto eso le puso freno, pero ¿dónde están finalmente los compromisos adquiridos de ese último aumento? Y uno de esos compromisos es, sin duda alguna, la gratuidad de los adultos mayores que todavía sigue sin cumplir. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Cerramos la semana aquí en esta interlínea semanal. Mis compañeros Javier Bravo y Fernando Velásquez, junto conmigo, Arnaldo Collar, nos despedimos de ustedes. Los esperamos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas. Terminamos también esta transmisión por Periscop de la mesa de interlínea. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.